Los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Venezuela, Nicolás Maduro, fortalecieron este domingo las relaciones bilaterales y concretaron la firma de nuevos acuerdos de cooperación en las áreas social y policial. Según destacó el mandatario venezolano, este acuerdo contribuye a elevar la cooperación de ambos gobiernos para el beneficio de los pueblos trabajadores. Igualmente se suscribió un acuerdo para hermanar los programas de la juventud en Venezuela y Nicaragua. Ambos mandatarios coincidieron en la importancia de los organismos de intervención regional, que ha sido un motor político para la unión de América Latina. El destino de nuestra América es uno solo, es ser una patria verdadera, grande, hacia adentro, unida. América del Sur, América Central, el Caribe juntos, en Celat, en UNASUR, en la CICAT, en CARICOM, en el ALBA, en Petrocaribe.